I love you, I love you, Fernando, I love you Para mi es un honor expresarle mi admiración Fernando Husband Casado Casado, ay que estoy haciendo el crossover, tan y borro Tu todavía estas switcheando el idioma Don Fernando yo fui a Puerto Rico dos meses y se me ha quedado el cantadito Porque yo no he podido, yo he hecho terapia, he hecho de todo Usted no lo va a creer, pero a mi me gusta mucho una canción que usted hizo Cuántas veces soñando, tus labios suaves sentidos Cuántas veces soñando, el día me sorprendió Cuál tristeza y agarrante, siempre en busca No, un momento, un momento, hay que meterle el flow De luz, busco una labia, acabando Usted puede decir conmigo, acabando Jali, 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 jali Y Radi, jali, 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 jali